activa tu micrófono esteban y contéstame cómo se llama la videoconferencia algo está en peligro maestra algo francisco vos desactivado a este va a leer la palabra esteban como se llama la videoconferencia me escuchas esteban ya no te escucha no se ve que no me escucha jonathan vos me escuchás cómo se llama la videoconferencia algo está en peligro algo está en peligro bien y qué será lo que está en peligro qué te parece nicolás qué será lo que está en peligro activa tu micrófono nicolás qué será lo que está en peligro lo de del coronavirus puede ser vos te fuiste por ese lado puede ser bien qué te parece que puede ser lo que está en peligro sí la gente no sé la gente por el peligro del virus ajá cosas así tipo bueno le voy a decir que no tiene nada que ver con eso el animal es francisco qué te parece a vos qué puede ser lo que está en peligro no va por el lado del coronavirus los animales maestra qué puede ser francisco el maestra qué puede ser lo que está en peligro viste que la videoconferencia se llama algo está en peligro y no tiene relación con el coronavirus los asesinatos la gente está en peligro sí tampoco natalia vos me escuchás natalia me escuchás no luigi vos me estás escuchando sí maestra pero decime luigi qué puede ser lo que está en peligro el mundo el mundo alguna parte del mundo en especial no no paulina qué te parece a vos a partir del título paulina algo está en peligro qué puede ser lo que está en peligro paulina activa tu micrófono y decinos paulina yanaina qué te parece a vos qué puede ser lo que está en peligro los animales los animales bueno por ahí estamos ahí estuviste más cerca ahí estuviste más cerca es que estuve bueno bastante más cerca me parece que vos me hiciste trampa me parece que vos me hiciste trampa después te voy a decir por dónde puede venir tu trampa bueno por el video ahora vamos a ver vamos a compartir la pantalla miren que acá estoy probando porque yo esto nunca lo hice o sea que vamos a probarlo vamos a compartir esto ven algo sí maestra perdón 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 maestra el amazonas el amazonas maestra maestra el amazonas maestra qué te pasa te pregunto si lo estás viendo si lo estoy viendo la vegetación está en peligro bueno el amazonas el amazonas y el micrófono maestra 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 La selva de engaños, la discusión fue mi descierta, de un futuro de pocos años. Sangre verde derramada, el suelo manchado, heridas en la selva, el alcohol cortado. Sangre verde derramada, el suelo manchado, heridas en la selva, el suelo manchado. El llanto del indio, nos hace pensar, como dormir y soñar, huevo de selva al quemar. Arden los ojos de quien puede ver. Terribles señales, te alerta, despierta y te perdí. La selva de engaños, la discusión fue mi descierta, despierta y te perdí. Y dos, tus ojos se entregaron al viento. Tus ojos son mensajes dejados, a los hombres de nuestro tiempo. Los ojos son mensajes ejemplos, guerreros en el pueblo. Y dos, tus ojos son mensajes dejados, a los hombres de nuestro tiempo. No puedo dormir y soñar, cuando va a ser un balde mar, arden los ojos brillantes del ver. Terrible señal, me abezca, despierta, me defiende de ti. No puedo younger, my abezca, despierta, me defiende de ti. Terrible señal, me defiende de ti. Cuidado señal, me defiende de ti. ¡Gracias! 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 Jonathan ¿Qué es lo que está en peligro? ¡La Amazonia! ¡La Amazonia! ¿Pudiste ver el video? ¿Todos lo pudieron ver? ¡Sí! Escuchen, no activen los micrófonos hasta que yo no les dé la palabra Esteban ¿Qué te parece que está en peligro Esteban? ¡La Amazonia! ¿Qué más dentro de la Amazonia? ¡Sí! Esteban ¿Hola? ¿Me escuchaste? Bueno, activá tu micrófono activá tu micrófono y decirme ¿Qué te pareció el video? ¿Qué observaste? ¿Qué es lo que está en peligro dentro de ese bioma? ¿Podés activar Esteban el micrófono y contestarme? ¿Luigi? ¿Lo viste? ¡Sí! ¿Qué te pareció? ¿Que está en peligro? ¿Quién? ¡La Amazonia! ¿Quiénes de la Amazonia están en peligro? A ver con el chat público El chat público Ahora que deje de funcionar un poquito Igualmente Le manda la mano y yo le digo ¿Quién va a ir a hablar? Sí, Jonathan Los indígenas Los indígenas Los indígenas también ¿Y quién más, Luigi? Perdón que vos tenías la palabra ¿Eh? ¡Los animales! Luigi, vos que tenías la palabra No se olviden de desactivar el micrófono porque interviene Luigi, ¿quién dijiste vos que estaba en peligro? Los animales Los animales Y Jonathan nos dijo también Los humanos ¿Y Natalia? Nicolás ¿Quién está en peligro? ¿Quién viste que está en peligro? Eh... La vegetación La vegetación ¿Por qué la vegetación? Los árboles ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué vimos que sucede? Se están quemando Se están quemando ¿Y se queman solos naturalmente? ¿Qué? ¿Se queman naturalmente? ¿Por accidente? No ¿Cómo se queman, Francisco? Lo que te decía Lo que te iba a decir es que la fauna y la vegetación están en peligro La fauna y la flora ¿Y la vegetación? ¿Por qué? Eh... Porque están cortando árboles Y el árbol no tiene oxígeno Entonces, sin menos árboles, menos tenemos oxígeno Bien, Francisco Giano ¿Cómo se llama eso que realizan las personas? Que se llama cortar árboles indiscriminadamente Sin fijar si son chicos grandes Tienen oxígenos o no Sin tener en cuenta el recurso Giano Giano, ¿me podés hablar? Giano No le anda el micrófono, manita No le anda el micrófono, bien Jonathan, tenés la palabra Giano La forestación La forestal Forestal es cuando... Forestar es cuando yo planto árboles Pero en este caso Que yo estoy destruyendo Un bosque tropical Estoy destruyendo una selva ¿Cómo se llama lo que realiza esta gente? Deforestación Deforestación ¿Sí? Es una tala indiscriminada Yo ahí estoy hablando de un desarrollo sostenible Yo estoy pensando en las generaciones futuras Natalia, ¿estoy pensando en las generaciones futuras? ¿Sí o no? Sí, ¿qué les parece? Sí Esperen que me estoy fijando Agustín Agustín, ¿qué te parece? ¿Está pensando esta gente en la generación? Todos los que realizan esta deforestación Esta tala indiscriminada Agustín ¿Piensan en las generaciones futuras? Agustín, activá tu micrófono Sí, maestra ¿Piensan? ¿Piensan? ¿Te parece? ¿Quemando y cortando árboles como lo hacen? No, maestra No, no hay un desarrollo sostenible No piensan en el futuro 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 Piensan en lo que están viviendo En el hoy No piensan en el mañana ni en el pasado Bien, o en el futuro. Encerrarme un poco para Francisco un poquitito. Escuchen. Ahí hay una tabla indiscriminada. ¿Para qué? ¿Para qué tabla? ¿Para qué corta? ¿Para qué quema? A ver, le voy a dar la palabra a Yanaina. ¿Para qué crees que cortan los árboles? Yanaina. ¿No? Ah, sí. Acá está. Yanaina, ¿para qué te parece que cortan los árboles? ¿Con qué propósito? Para... Ahí se veía. El video se veía. ¿Para qué? ¿Para qué? No lo pude ver todo, maestra, porque se veían los jurises. Ah, bueno. ¿Pero no lo veías el video? No, yo también, maestra. ¿Vos tampoco lo veías el video? No, también no. Maestra, no sabés. Tocabas algo y se aparecía la pantalla donde estaba Natalia. El video tendría que haberlo. Maestra, yo sé para qué. Toda la pantalla estaba ocupada por el video. Ahora lo vamos a ver de vuelta igual. Maestra, yo sé para qué. Cuando lo vean de nuevo, ustedes cuando lo vean de nuevo, amplíen la pantalla con la flechita que lo abre. Sí, pero igual, maestra. Yo la mente el video. Maestra. Un poquito, Francisco. Ya hiciste una muy buena intervención, Francisco. Dejá los compañeros un poquito. Paulina, ¿me podés hablar? Paulina. No le ande el micrófono, maestra. No le ande el micrófono. Victoria, ¿para qué crees vos que cortan árboles? ¿Para qué realizan esa deforestación? Puede ser para distintas empresas o... ¿Para distintas? Empresas. Ajá. ¿Y con qué propósito? ¿Qué es lo que quieren lograr con eso? ¿Dinero? Dinero. El propósito final es dinero. ¿Y a través de qué dinero? ¿Cómo consiguen el dinero? Cortando árboles. Cortando árboles. ¿Y qué hacen con esos árboles? ¿Lo forman para el leño? Lo vendrán con la madera. Hay especies muy diferentes y especies de árboles cuya madera es muy costosa. Pero, ¿cómo queda el terreno? ¿Cómo queda ese territorio después que talan los árboles? ¿Cómo queda, Jonathan? Pura tierra, puro suelo, sin vegetación, sin fauna. Quiero que me lo digan, quiero que me lo digan, pero con una sola palabra. Nicolás, ¿cómo queda ese terreno? Queda dinamita. ¿Cómo queda? Mal. Maestra, maestra, maestra. ¿Cómo queda este terreno? No, maestra, no, vacío. Vacío, no vamos a ver, Karen. Maestra, también. No, 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 no activen todos los micrófonos a la vez. Maestra. No, 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 no. No, no tenemos el mismo problema de 100. Vos lo tenés activado, Francisco. Si vos querés contestar, levantá la mano que yo te veo. Ahí está. ¿Cómo está haciendo Jonathan? ¿Cómo está haciendo Francisco? ¿Qué dice Jonathan? ¿Cómo queda el terreno? Después que talan todos esos árboles. tierra nomás solo tierra ¿qué decís Francisco? queda totalmente seco desactivar el micrófono ¿cómo? queda 179% seco o por ahí queda desértico ¿sí? ¿vieron que aparecen que se veían las rajaduras en la tierra? maestra ¿sí? Esteban Esteban la pantalla a veces quedás como como estático ¿y eso que vos decías ¿para qué se usa? ¿se usa para hacer papel y para construir casas y por ejemplo rancheros y todo eso? habitaciones habitaciones, viviendas quise decir ¿sí? mucho más el mal está en cómo queda ese terreno queda totalmente desértico ¿qué vas a decir Natalia? activá tu micrófono ¿qué? también no parece como un bosque no, queda como un desierto en un municipio lo buscan para plantar pero ese es un terreno que es muy pobre y van a poder plantar uno o dos veces y después no sirve para nada pero también lo buscan para otra cosa ¿qué se veía ahí en una de las partes del video? ¿no había algunos otros seres vivos que no fueran árboles? era para decirte que también se pueden hacer flechas sí, con los árboles bueno, pero eso lo usan los indígenas dar lugar bien pero ¿vieron que se crían animales también? sí necesitan limpiar el espacio cortar árboles para la cría de sus ganados maestra sí, Francisco mirá 20 árboles equivalen a no 320 o 360 litros de oxígeno 20 árboles bien vos lo ves por ese lado porque vos te lo planteas desactivar el micrófono no Francisco vos lo ves por el lado de que sabés que estos árboles desprenden oxígeno a través de un proceso que se llama fotosíntesis y al no haber árboles uno desprende en oxígeno bien lo ves por ese lado pero ustedes me dijeron hoy que se perdían árboles pero también se pierden animales ¿por qué? ¿por qué se pierden animales también? porque los matan no no di la palabra no di la palabra ¿luigi? ¿qué pasa con los animales que vivían en esos árboles en esa selva? maestra ¿luigi? maestra ¿me escucharon? ¿sí? ¿sí? ¿qué pasa con los animales que estaban en ese lugar? si me cortan los árboles que eran su vivienda ¿qué pasa con ellos? maestra no sé quién me dice maestra y yo le dije que desactiven el micrófono y levanten la mano quiero ahora que intervenga yo eh ¿luigi? ¿me estás escuchando ¿luigi? ¿sí maestra? ¿sí? ¿y qué te parece? ¿qué pasa con los animales que vivían en esa selva si le cortan los árboles? que le falta mucho aire ¿le falta? aire ¿sí? ¿y qué van a tener que hacer ellos? ¿y si le falta aire qué les va a pasar? mueren mueren ¿qué? muchos mueren ¿y otros? ¿qué tienen que hacer? Natalia ¿cómo? Natalia muchos mueren porque su hábitat desaparece ¿y otros? los cazan ¿a otros los cazan? ¿y otros? ¿y otros? ¿y dónde están? algunos pueden ser que los lleven a zoológicos los matan para venderlos o los cazan para ganar dinero mucho dinero para casarlos ¿y otros? ¿y otros? ¿y otros? ¿y otros? ¿y otros? tanto oxígeno ¿se quedan sin oxígeno? ¿se quedan sin oxígeno? porque el 70% de oxígeno nos da los animales digo los árboles Nicolás que dice desactivar Francisco también lo pueden matar por la piel y otros y otros se van a otros lugares dejan de ese lugar ¿se acuerdan? cuando vimos cuando vimos en el año pasado no el otro año cuando apareció un animal un pájaro raro por estas zonas sí a todos nos llamó la atención ¿se acuerdan cuál era? esas aves muchas veces vienen de lugares donde les han cambiado totalmente el hábitat y tienen que ir a buscar y se sienten totalmente perdidos y pueden llegar a la muerte seguramente ¿sí? bueno ahora además de haberles compartido el video que dentro de un ratito lo vamos a ver de nuevo pero yo quiero que cuando lo vean de nuevo cuando yo comparta de nuevo el video ustedes lo amplíen y que solamente vean el video y lo escuchen pero ahora les voy a compartir esto maestra pasó un bombero para allá bueno bueno Natalia ahora les voy a compartir a ver que también ustedes van a poder ampliar a ver a ver se está cargando se está cargando ahí se cargó ¿qué ven? y nosotros maestra ¿qué ven ustedes? ¿qué ven los grises? entonces no salió lo que yo quería yo veo yo veo los grises maestra vos te veo la llave yo veo a Jonathan ahora sí ¿ahora viene el video de nuevo? ajá ¿sí? sí bien amplíen vean los grises maestra la llave la llave la llave la llave la llave tanto haber perdido en el mundo verdadera cerda de enganos la llave la llave y desierta el futuro de pocos años ¿Puedo estar en un rumbo o no? No. ¿No? No. ¿Ya lo sacaste? Esperen un poquito. No me pongan nerviosa. Esperen un poquito. Un titito. Que capaz que me hiciera algo mal. Esperen un poquito. Yo realmente veo locurísima este juego. Como todas. ¿Verdad, Natalia? Ahora sí. ¿Y ahora? Está cargando. ¿Está cargando? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Amplíenlo a ustedes. No, maestra, no se ve. No, maestra, no se ve. No, maestra, no se ve. No se ve. Bien, ya escuché. Esperen un poquito. Un poquitito. Hola. A ver. Vamos por acá. ¿Qué es la presencia? ¿Qué es la presencia? A ver ahora. A ver ahora. A ver ahora. Ahora sí, maestra. ¿Qué ven ahora? Ahora sí me deja, como si la abra. ¿Pero qué ven? Amazonia. Tanto amor perdido en el mundo. Tanto amor perdido en el mundo. Desactiven los micrófonos. Desactiven los micrófonos. Dice Amazonia. Tanto amor perdido en el mundo. Verdadera selva de engaños. Verdadera selva de engaños. Verdadera selva de engaños. La visión tan cruel y desierta de un futuro de todo el mundo. El grito de la selva. Sangre verde derramada. El suelo manchado. Heridas en la selva. El árbol cortado. Avalante de desatino. Una ambición. Una ambición de una vida. Atentados contra el destino de tantas fontes de vida. El grito de la selva se puede escuchar. El llanto del indio nos hace pensar. ¿Cómo dormirá conmigo? Huelo la selva de quemar. Arden los ojos de tiempo de dar. Terrible señal. De alerta. Despierta. Defender de ti. Amazonia. Desvelo del mundo. Amazonia. Desvelo del mundo. Los gigantes verdes caídos darán sus hojas en el suelo. Hojas son mensajes fijados a los hombres de nuestro tiempo. ¿Cuántos perros lucharon? Guerreros en vuelo. Herido de muerte. Cuidando de su suelo. ¿Cómo dormirá conmigo? Huelo la selva de quemar. Arden los ojos de quien puede dar. Terrible señal. De alerta. Depende de ti. ¿Cómo dormirá conmigo? ¿Cómo dormirá conmigo? No, no, no. Cuidando este suelo. ¿Cómo dormirá conmigo? Quiero soñar. ¡Yo, qué lindo! Arden los ojos de quien puede ver. Terrible señal de alerta. Despierta. Depende de ti. Mami, ¿ya tiene los micrófonos pendidos? No sé si se puede. No sé si se puede. Sí, hay alguien que sigue con el micrófono activado. Y se nota. Lo que tenemos ahí es la misma letra de la canción que acompañaba el video. Sí, Jonathan, ¿qué querés decir? Que me recuerda a la película El libro de la selva cuando se está quemando. Es tipo como el Amazonas, que el libro de la selva es lo mismo que cuando se quema el Amazonas. Estamos en clase, no en una película. Ay, bueno, solamente digo. No, no, a ver, Francisco, ¿dijo que le recuerda a una película, a un libro? Está bien la cotación. Está bien lo que dice. Después nosotros vamos a compartir en clase, yo les voy a dar la copia de la letra de esta canción. En realidad, esa letra tiene muy... ¿Cuál es el desvelo, dice? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es ese desvelo del que habla? Dice, Amazonia, desvelo del mundo. ¿Por qué habla de desvelo? Luigi. Dice que la Amazonia... Esperá un poquito, Luigi, antes de activar el micrófono. Dice, Amazonia, desvelo del mundo. ¿Por qué? Porque es un desvelo para el mundo. Luigi. ¿Por qué? Francisco, deja de acercarás. ¿Por qué, Luigi? Activá tu micrófono, Luigi. ¿Por qué, Luigi, te parece? ¿Qué es el desvelo del mundo? ¿O qué? Es algo que nos desvuda. Es algo que quiere. ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué, maestra? Se te escucha grabado. ¿Qué produce en nosotros? ¿Qué cosa, maestra? Que no te entendí, que se te compraba. Si es un desvelo. Dice que la Amazonia es el desvelo del mundo. Cuando algo nos desvela, cuando algo es un desvelo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué causa? Levanten la mano si quieren interrumpir. Le doy la palabra. Victoria, ¿por qué te parece que es un desvelo? Para el mundo. ¿Será algo que a nosotros nos deja tranquilos? Victoria, ¿qué produce en nosotros? ¿Qué? Si nos desvela, supongamos que estamos durmiendo, nos desvela, no nos deja dormir. ¿Por qué? Es algo que está produciendo, ¿qué cosa en nosotros? Está produciendo un cambio. ¿Perdón, Victoria, hablaste? Ah, sí. No te escuchamos. Yo, por lo menos. Un cambio. Un cambio y una gran preocupación. Un cambio, dije yo. Y una gran preocupación. Nos preocupa y mucho. Nos desvela, nos quita el sueño, nos preocupa. Nos preocupa, ¿qué cosa nos preocupa de esto? Y además de estar preocupado, tiene el miedo también. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Los indígenas? Los indígenas del lugar que veíamos ahí tienen miedo. Por supuesto. Están en riesgo sus vidas. Están en riesgo el lugar donde viven y están en riesgo sus vidas. ¿Jonathan? Maestra, yo no. Como decía Natalia, que los indígenas tienen mucha tristeza por su selva, o sea, por su planeta. Maestra, ma. Es el lugar donde viven, claro. Su pueblo. Ellos lo quieren conservar tal como está. Maestra, eso es un territorio. Maestra, maestra. Nos preocupa la pauta y la... No te habilité, Francisco. No te habilité el micrófono. Natalia. Que es el territorio. Es lo mismo que los otros vengan y ellos, los indígenas, vayan a destruir su tierra o algo. A ellos no les gusta. Bien, pero como decían hoy al comienzo, acá hay un gran motivo económico. Todo esto se hace por dinero, por obtener dinero, por obtener tierras para hacer cultivos en algún momento, por tener tierras para el ganado, por talar los árboles y llevarse, como veíamos ahí, llevarse toda la madera. Es el gran motivo, pero no se piensa en lo más importante, en la vida. En la vida de la fauna, en los seres humanos que viven allí, en la vegetación que destruyen, en especies que se extinguen, que desaparecen. Sí, Francisco. Que, o sea, por lo que pelean es fauna, o sea, por territorio, plata. A ver, pará un poquito Francisco. O sea, que el algo está en peligro. ¿Con qué tiene que ver? Ahora sí sabemos con qué tiene que ver. Con la vegetación y la fauna, o con la flora y la fauna. No, la flora y la fauna y los seres humanos que allí viven, que vieron que viven de forma diferente a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo viven? ¿Qué características tienen? ¿Cómo es la vida en esa selva? ¿Cómo es la vestimenta? ¿Les debe haber llamado la atención? Natalia. No, 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 no. ¿Cómo es la vida en esa selva? 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 Luigi, vos pudiste ver? ¿Vos Nicolás? Nicolás, vos pudiste ver? No, no, no. ¿No? O sea, que el video no lo viste, Nicolás. ¿Vos tampoco, Jonathan? Luciano, ¿vos viste el video? No, no. No, ¿por qué estamos, maestra? Estamos todas... No veíamos todo, maestra. A ver, sí. Pero abajo, ¿no les aparece el video? Yo todavía no lo compartí. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Si les aparece, yo lo que quiero que ustedes hagan es que toquen las flechitas, las cuatro flechitas que aparecen y que amplíen la pantalla. Esperen que lo vamos a intentar de nuevo. A ver. Pero también que toquen todas las cámaras. Maestra. Mira, miren, vamos a hacer así. Yo lo voy a intentar compartir. Me tiene el huevo en el suelo. Escuchen, escuchen. Yo lo intento compartir. Ustedes tienen los micrófonos desactivados. Si cuando yo vuelva a mirarlos, después de hacer lo que tengo que hacer para compartir, ¿ustedes lo están viendo? Me hacen así. ¿Claro? Bien. Esperen un poquito. No se me apuche. Sí o no? Sí. Tanto amor perdido en el mundo. Verdadera selva de engaños. La visión no puede ir desierta. Ya entendí, Nadia. ¿Estamos así? ¿No se veía? Bueno, ahora no me veo yo. Yo no te veo, maestra. Maestra, yo no te veo. No, no, no te veo. Ahí estoy viendo. Ahí estoy viendo. El video, ¿no lo veían? No. Solamente vi a un video. Bueno. A Nicolás me trae. A Nicolás me trae. Me trae. Me trae. Me trae. Me trae. Me trae. ¿Qué dice? ¡Apagá el micrófono! Hola Natalia Dejen de saludarse, dejen de saludarse, como que no se ven nunca Acá va a venir, ¿se acuerdan que nosotros vimos que estaba la profesora Que cruzó por la vereda el otro día? Sí, yo la vi temprano Acá andan, María de los Ángeles ¿Andan bien? Bien Bueno, vamos a compartir un video ahora con la maestra Acá Primero, porque acá ¿Lo ven ahí? Sí Bien Ah, ¿vieron? La maestra tiene que aprender todavía Ahora me van a decir si lo escuchan Sí ¿Escuchan? Sí Sí Ustedes les pueden agrandar si lo ven chiquitos o lo ven grande Sí, grande Ah, entonces Bueno, les mando un beso Después cuando se olviden de ocultar ahí Gracias Chau, chau Pero tampoco Pero tampoco Sí, lo ven No 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 y y y y y y el suelo manchado ¿Qué es el culto? ¿Qué es el culto? ¿Qué es el culto? Abamanchas de desafíos Una visión despedida A tentarlos contra el destino Solamente se escucha No maestra, no se ve Maestalo, sacalo Se escucha solamente Solamente lo veía Solamente lo veía Maestra, escucho la música Pero no digo nada Yo también Maestra, no se ve No, no se ve La mano es el tema de la vida No 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 el último intento. Voy a hacer el último intento. Voy a compartir pantalla. ¿Viste cuando vos lo probás? Ya nadie sabe que lo voy temprano, estamos probándolo. ¿Te chocas además? Bien, pero a veces la tecnología no acompaña. Vamos a intentar de nuevo. Ahí me dice, has comenzado a compartir pantalla. Está el video y está el oscuricio, maestra. Bueno, pero vos a la pantalla, ¿vos no la podés ampliar para verla grande y que no se vean los compañeros? ¿Pueden? ¿Podés, Jonathan? ¿Podés ampliar la pantalla, cosa que solo se ve el video y no se vean los compañeros? Maestra. ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Qué se ve? ¿Lo ponés en el video? ¡Ponés la página del curso! ¡Estás poniendo un video que lo ponés tres, cuatro veces! ¡Gracias! 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 En la selva El árbol cortado ¿Mi maestra te resultó? ¿Mi maestra te resultó? Al reloj que hay que comer Maestra, son tres Y salí de nuevo porque se trancó todo No A mí no me apareció así Por lo menos 5 segundos O 2, 3 Y lo voy a estar durísimo No, esa música no No, esa música no No, maestra Sí, mi amor Sí ¿Qué hora es? Solo y 29 Las 11 y 29 Nos despedimos hasta la próxima Chau 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 Chau